La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. ¡Buenos días! ¿Cómo están queridos hermanos? A través de esta radio, Radio Amor, nuestra radio. Desde la ciudad de Baton Rouge para compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Como todos sabemos, estamos estudiando a lo largo de estos días el libro o la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos llegando a la última lección, a la última clase, al último texto que está basado en 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos a tomar algunos conceptos del cual quiero partir en esta hora. Y el primero de todos dice, capítulo 5.1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad que les escriba, mis hermanos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Todas las religiones de alguna manera tratan de ofrecer algún tipo de esperanza. En otros casos depende mucho de la decisión final del Dios que tengan. Harán todos los esfuerzos posibles para hacer cosas buenas, para poder hacer todo bien. Y tal vez, tal vez, si les va bien, Dios los permita entrar al cielo. Pero nosotros como cristianos sabemos que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos aceptado a Cristo y que hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Y eso nos hace a nosotros herederos de Él. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la segunda venida, que a nosotros los creyentes no nos debe preocupar. Sí nos debe ocupar, tenemos que preocuparnos o atender el tema o estar listos para cuando se lo venga. Pero hay algunas cosas que este texto nos afirma. Pensando en la palabra clave durante todo este texto es esperanza. ¿Qué es la esperanza? La venida de Cristo nos da esperanza. La esperanza, cuando alguien no tiene esperanza, es una persona que está triste. Una persona sin esperanza es una persona que está triste, deprimida, no sabe hacia dónde va. Tal vez se levanta todos los días, igual como lunes, como martes, como miércoles, todos los días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Pero en lo que tenemos a Cristo, tenemos la esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez y vendrá a buscar a su iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta alegría, con esta seguridad, con esta esperanza que tenemos de la venida de Cristo? Compartirla con aquel que no tiene. Contarles que en Cristo hay esperanza. Decirles que Jesús es su esperanza. Que así como yo tengo esperanza, quiero que usted tenga esperanza y confíe en el Señor. Otra cosa que el texto nos ayuda a pensar es que la venida de Cristo nos da seguridad. Si se cumplieron las profecías de la primera venida de Cristo, me escucha bien, si todas las profecías se cumplieron que Cristo vendría, vendría de una virgen, nacería, moriría en la cruz al tercer día y todo lo que se fue cumpliendo de nuestro Señor Jesucristo fue verdad, entonces es también seguro que lo que prometió que va a pasar también va a pasar. Y esa esperanza nos da seguridad. Pero también nos da ánimo saber que Cristo vendrá a buscar a usted y a mí, a buscar a su iglesia. Nos da ánimo. Le damos gracias a Dios por la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo, aquel que confiamos, que sabemos que vendrá a buscar a su iglesia. Y también oremos por aquellos que no tienen esperanza, para que encuentren esperanzas que solamente hay en Jesucristo. Bien, lo que quiero compartir hoy está basado en la segunda parte del capítulo 5 de Primera Tesaronicenses, que habla, que dice así, Les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los amonestan, que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, no menosprecen las profecías, examinen todo y retengan lo bueno, abteneos de toda especie del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando estaba preparando para compartir con ustedes, encontré en un autor, en varios autores que estudo, mientras estoy preparando y estudiando, que él divide estos últimos versículos en cuatro partes. Y es tremendo. Lo primero que quiero afirmar, que Pablo continuamente nos enseña, y algo que repetimos, ¿Cómo usted se comunica con las otras personas en la iglesia? Hermano, ¿cierto? Hermano Juan, hermano Jorge, hermana María, hermano Pastor. Hermano. ¿Por qué usamos esta palabra hermano? Porque para nosotros somos parte de la familia de Dios. Usted es mi hermano, usted es parte de la misma familia de Dios. Seguramente distinta madre, seguramente distinto padre, pero seguramente hijos del mismo padre espiritual. Somos hijos de Dios. Entonces, termina Pablo hablando a la iglesia, diciéndole, queridos, ustedes son familia. Son la familia. Ustedes son familia. Y en la familia hay orden. En la familia hay responsabilidades. En la familia cada uno tiene un rol que cumplir. Y entonces empieza a hablar de que reconozcan los que están liderando, los que son los líderes, los que se preocupan por ellos. Y entonces dice la primera parte del 5 y 12 y 13 que tengamos en cuenta el liderazgo de la familia de Dios. Los líderes, nuestros pastores, los pastores que tenemos en la iglesia, nuestros líderes que son los que nos guían. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos hacia el líder? ¿Qué es lo que yo tengo hacia mi pastor? Primero de todo tengo que reconocerlo. Es aceptarlos. Y seguirlo. Reconocer que es el hombre que Dios puso delante de la congregación, delante mío, para que yo pueda reconocerlo. Simplemente decir, él es el pastor o ella es la líder, él es el líder, sino que yo sé que es mi pastor y yo lo sigo, yo lo obedezco, yo estoy detrás de él. Pero también dice que aparte de reconocerlo, debemos estimarlos, debemos tener aprecio. Mis hermanos, así como usted necesita palabras de ánimo, el pastor también necesita ser apreciado. Había un pastor amigo de México que me decía, yo cuando me siento triste me voy a los tacos, me voy allí a una trailer de tacos y me recuesto al costado porque mucha gente repite esta frase, yo quiero al pastor, yo quiero al pastor y yo quiero al pastor. Y dentro de esto jocoso es recomendar y reconocer que debemos reconocer a los pastores, estimarlos, tener una buena estima, amarlos, necesitan ser apreciados. Y termina diciendo también amándolos. Entonces, a nuestros líderes, a nuestros pastores, reconocerlos, respetarlos, estimarlos y amarlos. Pero también el texto sigue diciendo en el verso 14 que cómo tenemos que trabajar o vivir nosotros entre hermanos. Y el 14 dice, les rogamos hermanos que amonesten a los ociosos, alientan a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles. Parece ser que en la iglesia de Tesalónica había distintos tipos de hermanos. Y esto está basado en un concepto de la palabra de Dios cuando habla del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando dice que todos son parte del mismo cuerpo y que cuando una parte del cuerpo se duele, la otra parte también se duele. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y aparece los ociosos. Otra traducción es de los indisciplinados, los que andan desordenadamente, los que no se quieren someter a las normas de la congregación o de la iglesia, de la disciplina que la iglesia tiene, que la forma como la iglesia se administra, la forma como la iglesia se va adelante. Y dice que deben ser amonestados, deben ser reprendidos. Hay ociosos y hay indisciplinar, pero también en la iglesia hay desanimados. Y a los desanimados hay que animarlos, hay que alentarlos. El gran problema que nosotros tenemos es que no somos capaces de diferenciar al ocioso, al indisciplinado con el desanimado o con los débiles, porque los débiles dicen que deben ser sostenidos. Y entonces, a veces, a una persona desanimada en lugar de alentarlo, venimos y lo exhortamos y lo amonestamos y no hacemos otra cosa que poner una piedra más fuerte, más pesada sobre su espalda. O a los débiles, en lugar de levantarles el ánimo y sostenerles, sino los amonestamos. Debemos ser muy sabios, identificar primero qué está pasando. ¿Es un disciplinado? ¿Es alguien que está desanimado? ¿O es alguien débil? En base a eso dice que la palabra que debemos responder. Yo no puedo concebir, por ejemplo, les decía a mis hermanos, que un equipo de fútbol, de soccer, que el equipo vuelve al entretiempo perdiendo el partido y el director técnico, en lugar de animarlos, le esté dándole enojos y reclamos y diciéndole todas las cosas que hicieron mal. No, claro que no, así no funciona. Si no es ánimo, sí se puede, que se le adelante. Si estás desanimado, alentarlo. Si estás débil, sostenerlo. Sí, vamos a hacer este cambio, vamos a ayudarnos, vamos a, juntos vamos a hacerlo. Así que vimos ya el primer punto, el liderazgo de la familia de Dios, de la iglesia, cómo debemos cooperar en la familia de Dios y el tercero, cuáles son las actitudes en la familia de Dios. Y lo primero de todo que dice, pacientes con todos, la paciencia. Convivir en familia no es fácil, usted lo sabe, no es fácil ni siquiera convivir con nuestro esposo o con nuestro esposo. Es parte de aprender a ser pacientes. Luego habla de intenciones claras, que no hagamos nada por venganza, por revancha. Habla del gozo, habla de que nuestra actitud en la familia debe haber paciencia, actitudes sanas, gozosas, recordar el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu es gozo, paz, paciencia, dignidad, dominio propio. Todo esto es lo que la palabra nos enseña. Y por último, desde el 17 en adelante, empieza yendo, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo porque es la voluntad, no apaguen al Espíritu Santo, no menosprecien las profecías. Todo esto que dice nos habla de cómo debemos adorar juntos, juntos, en la familia de Dios. La oración, orar con regularidad, constantemente, dándole gracias a Dios sin hipocresía por lo que nos da. y también por aquellas cosas. Dice, Dios dio, Dios quitó, dijo Job, bendito sea su nombre siempre. La palabra de Dios, aprender a comprender, no menospreciar las profecías, no menospreciar su palabra. Muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios y aunque la leemos, no la creemos, no confiamos en ella. El apóstol dice, créele, confíale, sujétate a las escrituras, que llevemos una vida santa, la adoración demanda que uno se abstenga del pecado, que uno vive una vida santa, la comunión cristiana, fortalecerse en oración, expresar el amor cristiano con otros, saludarnos, amarnos, leer la palabra juntos. Todas estas cosas del 17 en adelante se viven solo en comunidad. Por eso, mis hermanos, el día de hoy, el resumen es que la familia de Dios debemos respetar a los líderes que Él ha puesto en la familia, cooperar unos con otros, ayudarnos uno con otro, actitudes sanas, pacientes, actitudes que nos animan y por último, adorar juntos, orando, agravando, dando gracias, compartiendo su palabra. Ahora, mis hermanos, queremos terminar hoy con esta serie de Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo. Espero que le haya gustado, como hemos disfrutado de nosotros durante todos estos meses y prepararnos para la próxima serie. Mis hermanos, Dios los bendiga y esté con ustedes todos los días. Y les recuerdo, el próximo domingo, ¿sí? 27 de febrero, los esperamos a todos, aquel que quiera compartir. Si usted no tiene una iglesia, venga a Estruman Español a las 10 y 30, aquí vamos a tener una celebración especial. Tenemos un invitado que viene desde el Caribe, un hombre que va a compartir la palabra de Dios de una forma poderosa, celebrando nuestro aniversario como iglesia, como Estruman Español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, para servir a usted y a la comunidad. Lo recordamos, si usted no tiene ninguna iglesia, Estruman es una iglesia la que usted puede visitar y conocernos. Los animamos, puede compartir, puede venir con nosotros el próximo domingo. Vamos a celebrar un año más que Dios nos permite estar aquí en Baton Rouge celebrando que Cristo tiene poder, que Cristo nos ha redimido, que hemos sido rescatados por Él y que estamos celebrando. Venga, celebrar con nosotros será una fiesta y por supuesto, después del servicio, todos invitados a comer una preciosa y una rica carne asada. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Vangieri, pastor de Estruman Español, allí en la autopista número 12 y la Iron Highway, allí estamos, Estruman, para servirles. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Mi Dios, que alabo entre los perros y canto entre naciones, canto de alegría, canto de salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí, en la 91.9 Radio Amor. Radio Amor. Radio Amor. Radio Amor. Radio Amor. Radio Amor.